Escuchalo, como suena, desde Tacna, Lima, Conexiones Dejemos de vivir engañados, tengamos la esperanza de un mundo nuevo que anhelamos Abre los ojos mi hermano, y no te quedes con los benditos brazos cruzados Dejemos de vivir engañados, tengamos la esperanza de un mundo nuevo que anhelamos Abre los ojos mi hermano, y no te quedes con los benditos brazos cruzados El tiempo de la fila se te acorta poco a poco, la miseria en las migajas Dice que no estás loco, el quebrero que te mintió, te robó y te humilló Sueña otro balaccio inteligente que cayó, trastorno del entorno, tu TV te tiene enfermo La lucha por el cuaderno, por la camisa y el terno, el clima es un horno, el clima es un infierno Me infierna en el concreto y no piensa en el ozono, tu vida se la entierran, tu tierra vale oro Niños con plomo, el aire con mercurio, de oro y a caja marca, son el interrudio Repudio Fujimori, este falso vicentenario, tu falso patriotismo sin historia, sin cultura Alienados te torturan, no creen sus banderas, Perú no es una marca, pero marca la locura Perú no es una marca, pero marca la locura Se agrava la situación, degradan la educación, para nada esta nación la representa un huevón Ni doscientas la gra, sino el pico y la ampa, con hambre el ampa, haciendo de la suya Cediendo a que se construya un mejor porvenir, es fácil decidir, todos buscan sobrevivir Poco vivir para servir, poca agua y mientras tanto, alimentando el canto Segundo asalto, todos en impacto, la tierra tiembla, la gente siembra, de la pacha aún te recuerdas Segundo asalto, todos en impacto, la tierra tiembla, la gente siembra, de la pacha aún te recuerdas Habitante principal, corre en el tramo de la actualidad, participación local, alberga inseguridad Ciudadanía psicociada, maquinaria por agua, aguante desde la base Fueron quienes sacrificaron raíces, hoy la muerte es el negocio más grande Tráfico de armas, infla, disminuye, palpar la vida Petróleo huele a guerra interna, teatro del juez, una parodia Alimentación artificial, arranco la página Resta sobrevivir más, menos mal, existe medicina ancestral Trabajan al miedo, business con la fe, son diezmos, pensamientos no son únicos La lucha no será precoz, la lucha no será precoz Dejemos de vivir engañados, tengamos la esperanza de un mundo nuevo que anhelamos Abre los ojos mi hermano, y no te quedes con los benditos brazos cruzados Dejemos de vivir engañados, tengamos la esperanza de un mundo nuevo que anhelamos Abre los ojos mi hermano, y no te quedes con los benditos brazos cruzados Brazos cruzados No te quedes, no te quedes con los benditos brazos cruzados No te quedes con los benditos brazos cruzados